Para Chile, que es un país en primer lugar pequeño, un país que está alejado de los centros más importantes de desarrollo en el mundo, un país que en términos relativos es un país que aún no es desarrollado, es un país todavía que le falta bastante para alcanzar el desarrollo y que adicionalmente ha decidido enfrentar ese camino para poder desarrollarse abriéndose al mundo. No es un país que ha pensado en que puede desarrollarse cerrando sus fronteras, poniendo barreras muy elevadas y pensando en que puede desarrollarse con el limitado mercado interno que tenemos, sino que por el contrario ha decidido desde hace ya mucho tiempo obtener su desarrollo enfrentando las vicisitudes de lo que sucede en otras partes del mundo y tratando de competir mano a mano con lo que sucede en cualquier otro país de nuestro planeta. En ese esquema, las relaciones internacionales y lo que es este ministerio adquiere una importancia capital. El desarrollo de nuestro país requiere que este país se inserte en el mundo en la mejor forma posible y tener una diplomacia de calidad es la única manera que vamos a tener de poder asegurarle a nuestros ciudadanos nuevas y mejores oportunidades de desarrollo más allá de nuestras fronteras que, como digo, es donde está nuestro futuro. Y para eso a mí me parece que en el mundo en que vivimos tenemos dos o tres condiciones que tenemos que cumplir para poder ser exitosos. En primer lugar, pienso que necesitamos una cancillería muchísimo más flexible que la que hemos tenido hasta ahora. El siglo XIX cuando se creó todos los elementos centrales de cómo funciona este ministerio, la verdad es que hoy día es muy distinto a los cambios tan acelerados que Pablo ha descrito también. En segundo lugar, hoy día las relaciones internacionales las hacen no solamente el Ministerio de Relaciones Exteriores, sino que todos los ministerios, todas las instituciones, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, la misma sociedad civil, las instituciones de las Fuerzas Armadas, todos tienen una acción en materia internacional y conexiones con otros países que son realmente muy grandes y muy positivas. Y por lo tanto el rol de la cancillería pasa a ser básicamente un rol no solamente de mantener una política exterior, sino también de poder coordinar todos estos esfuerzos que se hacen en forma descentralizada y que, como digo, son muy positivos, pero que si no están coordinados no son suficientemente eficientes y a veces tampoco son apuntando a su mismo objetivo. Y en tercer lugar, me parece que es muy importante para cualquiera sea la política exterior que se pueda desarrollar, tener gente capacitada, talentosa, preparada y que tenga además los incentivos adecuados para realizar su labor. Y en este marco de este mundo, la utilización de los medios digitales para tener una fluida interacción y una fluida comunicación entre las distintas partes y los distintos actores aparece como una cosa absolutamente esencial. Y hoy día, en cualquier cancillería moderna, el uso de estos medios es absolutamente imprescindible. Para nosotros, mejorar la relación con la ciudadanía, mejorar la relación con los medios de prensa, poder interactuar con las distintas instituciones de la sociedad civil, es uno de los objetivos más importantes que tenemos no solamente en la Cancillería, sino que en todo el Estado. Y por ese motivo, se han ido creando redes que permitan esas comunicaciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores, aparte de tener buenas músicas, tiene naturalmente este objetivo, es para darle color a la cosa. El Ministerio de Relaciones Exteriores también tiene ese objetivo modernizador, como digo, de hacer esto más flexible, más capacitado, pero también más comunicado con el resto de la sociedad. Y por eso, ya hemos ido incorporando una serie de iniciativas tecnológicas de información hacia las personas, la página web del Ministerio, por dar un ejemplo, y de comunicación. Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en materia consular, a través de las posibilidades que hoy día tiene la gente de poder atenderse a distancia, de solicitar todas las cosas que ellos requieren en el extranjero, desde su domicilio y sin tener que acudir necesariamente a los consulados, todo lo que se ha hecho en materia de gobierno en terreno, que llevamos todos los servicios a distintos lugares en el mundo para que la gente vaya y pueda requerir todos los servicios que el Estado chileno le puede proveer y que muchas veces obtenerlas desde el extranjero es muy complicado. Y hoy día, este procedimiento tiene, yo diría, una nueva etapa. Lo que Pablo Cabrera, la gente de la Academia Diplomática, está presentando hoy día es una cosa que ya no es solamente acercarse, no es solamente entregar información, no es solamente que la gente pueda obtener un servicio a distancia utilizando los medios digitales. Hoy día queremos dar un salto adicional y queremos darle la posibilidad a la gente de que pueda participar, que podamos conversar, que podamos discutir sobre los temas de política exterior que son relevantes para nuestro país a través de este nuevo portal ApuntesInternacionales.cl. Este ApuntesInternacionales.cl es una iniciativa que es inédita en las cancillerías de América Latina. Esta es la primera cancillería que está teniendo una cosa como esta, que permite que cualquier persona pueda acceder, dar su opinión, conversar, discutir sobre los temas que son de interés en el trabajo que tenemos que realizar. Y el objetivo, como digo, es su objetivo principal, es promover exactamente la publicación, el debate y la creación de espacios de colaboración y de reflexión en torno a las relaciones internacionales. Quisiéramos, de alguna manera, convertirnos en un lugar donde haya un foro de opinión para los temas relevantes en la política exterior en nuestro hemisferio. Esto es, de alguna manera, una apuesta porque entre todos somos más que uno solo. Es una apuesta por la inteligencia colectiva, porque el debate puede obtener una síntesis mejor que lo que puede obtener algún sabio encerrado en una oficina. Lo que creemos es que conversando, dialogando, podemos obtener mejores soluciones para los problemas que Chile enfrenta. Yo solamente quería dar este marco general y aprovechar de invitar a todos ustedes con principal dedicación y invitación a quienes son funcionarios del Ministerio, a que participen en este espacio, planteen sus ideas, discutan, debatan y nos ayuden a hacer las cosas mejor hacia adelante con la inteligencia, las capacidades y los entusiasmo de todo. Muchísimas gracias.